A continuación, Savariedades, canal 12, el canal de Sucre. En donde tendremos infinitas ideas para no aburrirnos en esta cuarentena y sí cuidarnos nuestra salud. Están todos bienvenidos. Nuestra directora Nayibe Paternina e Ibex Cecilia Salazar, quien les habla, les dice gracias por permitirnos estar con ustedes en sus hogares para este programa de Savariedades. Canal 12, el canal de Sucre. Comenzamos entonces a desarrollar nuestra agenda de hechos positivos en Savariedades. Y qué mejor que iniciarlo con un mensaje del Padre Omar Estrada. Este sacerdote nos motiva a continuar con nuestra fe. Con ello podemos conseguir la fortaleza que necesitamos en el mundo entero, en la actualidad. Hola, muy buenos días. Qué alegría poder saludar a todos los televidentes de Savariedades. Y bueno, y a ustedes allí en el estudio, Ibex Cecilia, Nayibe. Muchas, pero muchas bendiciones. Bueno, yo soy el Padre Omar Estrada, vicario parroquial en CINSE. Y quisiera poder en esta mañana traerles un mensaje de alegría, de gozo, en medio de esta situación en la que nos encontramos por esta pandemia. La pandemia, ciertamente la vida nos ha cambiado y traerá grandes transformaciones. Dependerá que sea para bien la actitud de cada uno de nosotros. Por eso la invitación es a tener una actitud renovada. Porque la actitud renovada nos ayudará a afrontar los cambios a los cuales vamos a estar sometidos por esta pandemia. Nosotros mismos en nuestras iglesias y en nuestra vida de fe estamos retados a que la creatividad del amor nos lleve a buscar medios para seguir celebrando nuestra fe. De allí que nuestras familias se han convertido durante este tiempo en el mejor escenario para la oración, para el encuentro con el Señor y redescubrir esa iglesia doméstica. Esto no va a ser igual. Tenemos que seguir abriéndonos a un horizonte nuevo que Dios nos ha mostrado. Tenemos que empezar a creer. Yo creo, yo creo que es posible. Y empezar a creer que es posible. Canal 12, el canal de Sucre. ¿Cómo hacerle frente al COVID-19? La IPS Salud a tu Lado nos los cuenta. Donde emitimos medidas de prevención y control de obligatorio cumplimiento. Como lo son el uso de elementos de protección personal. Aquí entran las mascarillas faciales tipo N95. Y la utilización de guantes durante toda la atención del paciente y durante toda la jornada laboral. La realización del lavado de manos, que es muy importante. Teniendo en cuenta los cinco momentos de los que habla la Organización Mundial de la Salud. La lucha contra el coronavirus es de todos y para todos. Es por esto que se hace importante seguir las recomendaciones. Y no caigas en el pánico. Unidos podemos vencer al COVID-19. Este es un mensaje de la IPS Salud a tu Lado. Quien trabaja por el bienestar de la comunidad cincelejana. Estás viendo Canal 12. Continuamos con Zavariedades Canal 12 El canal de Sucre Y quien ha dicho que no podemos estar hermosas a pesar del confinamiento. O cuando debemos ir a mercar o hacer nuestras diligencias. Respetando por supuesto nuestro pico y cédula en cualquier lugar en donde nos encontremos. Pues bien, nos fuimos al estudio de Laura Boutros. Ella muy amablemente recibió a Zavariedades y nos muestra como con los turbantes que están en tendencia y de última moda podemos vernos elegantes, hermosas y por supuesto con ánimo para continuar con este confinamiento. Hola Zavariedades, que gusto tenerlos por acá. Bienvenidos al estudio de micropigmentación y embellecimiento facial. Laura Boutros. Adelante. Hoy como pueden notar tengo un turbante que me he hecho un diseño súper fácil y quiero enseñarles a ustedes en el día de hoy. Voy a hacerles tres formas de cómo usar nuestros turbantes para mantenernos regias en esta cuarentena. De una forma súper práctica y así no tienen que preocuparse que tienen las canitas afuera, que no se han hecho blower y van a poder sentar lindas. Y aparte voy a enseñarles que maquillaje suave podemos hacerlo también para que lo estén más lindos. Entonces vamos con el primero. ¡Gracias! 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 a variedades por este espacio y le mando un abrazo y un beso a todos estás viendo canal 12 el canal de sucre con manguera en mano el alcalde de cincelejo andrés gómez martínez inició la jornada de aseo y desinfección en la cárcel la vega de la ciudad de cincelejo asimismo entregó los kits a los internos con el cual intentan evitar que se propague la pandemia de cobi 19 en este centro carcelario continuamos la jornada de desinfección desde aquí desde la cárcel también es importante decirles que le estamos entregando unos kits de prevención y de protección como guantes tapabocas y vamos a tener un termómetro digital con lo que vamos a hacerle los tamizajes a todos los reclusos porque unidos podemos contener que el coronavirus no se propague en nuestra ciudad mufit saleyman médico dermatólogo de la universidad de buenos aires argentina estamos en el centro médico eduardo quinto calle 19 número 2020 consultorio 101 comuníquese con nosotros al correo saleyman arroba hotmail punto com y a los teléfonos trescientos ocho cero dos cuarenta y ocho veintisiete y al dos ochenta y dos cuarenta y nueve treinta y dos mufit saleyman médico dermatólogo la ips salud a tu lado en lucha permanente contra el cáncer de cuello uterino y lesiones de papiloma humano sigue brindando salud integral de calidad y seguridad a nuestros usuarios nuestra filosofía de servicio buscamos el cáncer de cuello uterino y las lesiones por papiloma en la pareja no esperamos que llegue a nosotros citología y colposcopia realizadas en conjunto aumenta la seguridad en el diagnóstico preventivo del cáncer de cuello uterino ips salud a tu lado ofreciendo lo mejor en tecnología para su salud ips salud a tu lado encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío pero en drogas medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar drogas medellín medicamentos de calidad a los mejores precios pensé que no podía hacerlo que los momentos se iban y yo seguía en el mismo lugar que las horas pasaban y mis ganas se dormían pensé que mi vida ya estaba escrita hasta que entendí que el tiempo es mío es nuestro yo decido que hago con él yo trabajo creo aprendo enseño yo lucho por mis metas sin importar donde esté es el momento de crear mi historia vive la experiencia alcanza tus sueños secar virtual desde el primer día de esta contingencia más de 7 mil colaboradores de veolia en colombia hemos estado contigo tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando si puedes hacerlo paga tu factura sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento cuenta con nosotros que en veolia contamos contigo canal 12 el canal de sucre cuáles han sido las actividades de la empresa veolia esta semana para mejorar la calidad de vida de las comunidades estamos sumándonos a esta jornada convocada por la gobernación del departamento de sucre y la alcaldía de corozal haciendo un trabajo de desinfección de los lugares más concurridos del municipio estuvimos en el mercado público estuvimos en el hospital ahora estamos en la zona de los supermercados con el fin de brindar un espacio mucho más seguro a los habitantes cuando tengan que salir actividades en estos sitios es un compromiso de la empresa con la comunidad es un compromiso de responsabilidad social que tenemos en este momento donde estamos siendo solidarios frente a la situación de la emergencia en la que estamos viviendo y en la que estamos convencidos que entre todos podemos hacerle frente a esta epidemia el llamado para la gente en especial donde usted tiene que jugar en influencia si el llamado que le hacemos a los ciudadanos en general es a que acaten todas las recomendaciones que han dado las autoridades las medidas de higiene las medidas de aislamiento que tenemos que tener en los hogares que mantengamos la calma y que aprovechemos esta época para hacer una reflexión y un buen uso también de los servicios públicos domiciliarios en esta variedad queremos resaltar esas actividades de las empresas que nos han hecho más fáciles este confinamiento en nuestros hogares es el caso de Veolia quien ha participado en las limpiezas en los diferentes municipios se ha llevado agua a las zonas corregimentales con el fin de que los cincelejanos y sucreños en general tengamos una mejor calidad de vida en esta pandemia continuamos con savariedades canal 12 el canal de sucre no podemos negar que de un momento a otro nuestras actividades cambiaron el confinamiento no nos permite realizar muchas cosas por fuera pero si muchas dentro de nuestra casa mara beatriz echandía también comunicadora social y periodista quien desde bogotá nos comenta cuál ha sido lo positivo que le ha dejado este confinamiento en su hogar hola y ver te envío un gran abrazo un saludo especial y para todos los televidentes de savariedades y a toda la gente de cincelejo los saludo desde bogotá porque estoy muy juiciosa en mi casa cuidándome en esta cuarentena con mi familia y es la invitación que les hago a todos a todos y podamos estar bien cuando salgamos de toda esta emergencia. ¿Y qué he hecho en estos días? ¿Qué me ha dejado esta cuarentena, este aislamiento? Pues yo he tratado de buscar a aquellos amigos y a aquellos familiares a los que quiero mucho, pero que no les dedico el tiempo suficiente. Entonces cada día trato de buscarlos, saber cómo están, hablar, actualizarme con ellos de cómo están, cómo se sienten y si es el caso, por supuesto, ayudarlos. Hay mucha gente que necesita todo tipo de ayuda, no solamente de dinero, sino también de una palabra de aliento, de alegría, llevarles algún mensaje positivo. Por eso me encanta este programa de esas variedades, que lleva mensajes e historias positivas. Así que les mando un gran abrazo a todos, especialmente a ti, Yvette, con quien sí mantengo contacto, porque no solamente somos colegas, sino amigas de toda la vida desde el colegio. Así que te mando un besos, gran abrazo y saludos para todos. Así que a cuidarse en esta cuarentena. Canal 12, el canal de Sucre. No podemos negar que de un momento a otro nuestras actividades cambiaron. El confinamiento no nos permite realizar muchas cosas por fuera, pero sí muchas dentro de nuestra casa. Es así como quisimos conocer qué de positivo nos ha dejado esta cuarentena en algunos personajes inserejanos que también nos hace sentir muy contentos por esa trayectoria que han llevado en su carrera. Uno de ellos es Rafael Narváez, quien se encuentra en Canadá y quien ha sido muchas veces homenajeado por su trabajo en la comunidad de este país del norte. Saludos a todos. Yo soy Rafael Navarro. Para mí es un placer estar como invitado especial el día de hoy en este programa Sabariedades. Un saludo también para nuestra amiga Ivette Cecilia Salazar y por supuesto a Nayibe Paternina y a todas las personas con las cuales compartimos momentos muy agradables en nuestra tierra, en Sucre, en Cincelejo. Yo les cuento que estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Desde aquí también hago algunas transmisiones porque nuestra casa en estos días se ha convertido en estudio, en oficinas y además en todo aquello que tenemos que hacer por lo de la pandemia del coronavirus. Y estamos tomando todas las precauciones debidas porque es importante hacerlo. En Georgia, donde yo me encuentro, estamos en un pico bastante alto de esta pandemia. Estamos a punto de llegar a las 20 mil personas contagiadas con este virus y vamos a llegar en los próximos días a unas 800 personas fallecidas. Eso lo que nos indica es que debemos tener mucho más cuidado y debemos también nosotros poner de nuestra parte, por supuesto trabajando desde nuestra casa y haciendo lo que más podemos para evitar ese famoso contacto social del que tanto se habla y que es a través del cual se transmite este virus. Para mí ha sido una experiencia bastante interesante el poder estar en la casa durante todas estas últimas tres semanas, tomando por supuesto, como les decía, todas las medidas de prevención, pero al mismo tiempo trabajando. Yo creo que como lección importante de esto, uno, es que no tenemos nada asegurado en esta vida. Eso ha sido la gran lección de que en un momento dado todo eso nos puede mover y nuestra vida cambia y el mundo ya no es el mismo y no va a ser el mismo una vez que salgamos de este encierro por muchos factores. Muchos posiblemente no van a regresar a sus trabajos, muchos ya descubrieron que pueden hacer muchas más cosas desde su casa, la internet, los medios de comunicación y su avance. El gobernador de Sucre participó junto con otros cuatro mandatarios en el panel sobre los primeros 100 días de gobierno realizado por la revista Semana. Estamos con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también nos acompaña el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, el gobernador del departamento del Tolima, Ricardo Orozco, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a quienes saludo a través de esta plataforma virtual de diálogo, de conversación, de foro Semana. Gobernadores, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, arrancando con un balance de lo que ha sido la gestión que ustedes vienen realizando en los departamentos en estos 100 primeros días. Una gestión que no ha sido nada fácil. Bueno, muy buenos días, Yesida, a ti, a mis colegas gobernadores, a todos los que nos ven hoy en la mañana. Les hablo desde aquí, desde mi casa. Nosotros iniciamos esta historia cuando veníamos en un tren a todo vapor. Todos veníamos ilusionados con una cantidad de gestiones que veníamos haciendo con el gobierno nacional, en materia vial, en materia general de obras de infraestructura. Firmamos con el presidente Duque el pacto del Golfo de Morrosquillo, una inversión de más de 350 mil millones que se va a hacer en la región del Golfo de Morrosquillo, aquí en nuestro departamento, que es la región que tiene las mejores playas del país. Y veníamos con, digamos, veníamos con unos planteamientos de hacer un proyecto que se llamaba, se llama, perdón, Sucre Escucha, que es un proyecto que busca hacer un gran proceso de inclusión social en jóvenes históricamente excluidos y expuestos a una cantidad de vulnerabilidades. Teníamos unos proyectos viales y nuestros proyectos en materia ambiental, de fortalecimiento institucional en el marco de un proyecto que nosotros hemos denominado Sucre Diferente, que promete ser agente de cambio para esta región. Bueno, pero un hito aquí que fue la reunión que tuvimos con el presidente Duque, todos los alcaldes de ciudades capitales y los gobernadores en Bogotá. Yo salí muy agobiado de esa reunión. Cuando yo entendí la dimensión del problema que se nos venía, yo salí muy agobiado. Recuerdo que escuché incluso el alcalde de Cali, que es un gran salubrista, hablando de las dimensiones de esto. Yo salí preocupado y la preocupación la convertí en acción. Enseguida reuní todos los equipos de trabajo, montamos una gerencia de coronavirus, montamos unos equipos paralelos en cada una de las secretarías, unos que se encargaran del ordinario, otros de nuestro ordinario, y comenzamos una gran labor de articularnos, porque el secreto de esto es que hay una correcta articulación y entonces nos empezamos a articular con la fuerza pública, con todos los actores del sistema de salud, con la GRL, con la GPS, con todos los prestadores de salud del departamento de todos los municipios. Hicimos reunión rápida con todos los alcaldes y entonces empezamos a articularnos con lo que yo llamo las cuatro patas de la mesa, con la fuerza pública, con la sociedad civil organizada, que son los gremios y todos los actores de salud, y con la gente. Empezamos a organizar varios streamings con la gente y fuimos muy contundentes en la comunicación, muy contundentes en la comunicación. Nunca quisimos disfrazar la gravedad de esto, le imprimimos el sentido de alerta que teníamos que imprimirle a la comunidad y a todos los actores, y arrancamos muy temprano a hacer un bloqueo sanitario en todo el departamento, revisiones a las entradas y las salidas de los municipios, a las entradas y salidas del departamento, con procesos de desinfección, equipos multidisciplinarios, digamos, para todas las acciones, y comenzamos a mirar cómo mejoramos nuestras capacidades diagnósticas, comenzamos la habilitación del laboratorio de la Universidad de Sucre, que ya está habilitado para tomar pruebas, iniciamos a diseñar nuestro plan de expansión hospitalaria, la capacitación a todo el personal de salud, en fin, nosotros iniciamos una acción muy eficaz, cuyo secreto ha sido la articulación y la comunicación, y eso nos ha dado resultado. Hoy tenemos un solo caso positivo en el departamento, en un departamento que tiene casi un millón de habitantes, nosotros tenemos 952 mil habitantes, y tenemos un solo caso positivo, ese único caso positivo contamos con la suerte, que fue una persona muy responsable. Continuamos con... Zavariedades. En Zavariedades seguimos mostrándoles a todos esos personajes que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra, y que dejan en alto el nombre de Cincelejo. Esta vez nos fuimos hasta Miami y encontramos a Marlon Reynolds Doria, es un Cincelejano productor de videos, cantante además, que ha hecho posible el sueño americano. Aquí les vamos a mostrar un poco de su actividad artística, y del video que acaba de producir, en donde también participan dos cantantes Cincelejanos, Yeyo Gómez y Alex Flores, quien se encuentra en España. Veamos esta nota espectacular, que nos llena de esperanza y motivación. Voy a tener que alguien más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo. Hola amigos de Cincelejo, y la gran audiencia de este gran programa Zavariedades, de mi amiga Iber Salazar. Les mando un saludo muy estrecho y muy cordial, desde la ciudad de Miami, la capital del sol. Y nada, mi nombre es Marlon Reynolds Doria, y soy Cincelejano de nacimiento, del barrio 20 de Julio, criado en la cancha de Mochila, aunque a muy temprana edad, pues me fui a vivir a la ciudad con mi familia, Cartagena, me formé musicalmente, haciendo parte de grandes orquestas, orquestas cartageneras, luego estuve en Bogotá, participé con la orquesta Alfa 8, yo también tuve proyectos discográficos, estuve grabando con varias agrupaciones, Salsomanda Show, grabé también con el maestro Julián Rojas, que pude grabar un vallenato, para la disquera Sonolux. Diferentes proyectos, luego me trasladé al Reino Unido, estuve viviendo un tiempo en Inglaterra, en Londres, donde también participé de grandes proyectos, tanto en la parte de la composición, como en la parte del canto, estuve con Roberto Pla, trabajé para EMI Latino, y otras sellos discográficos ingleses, haciendo colaboraciones en música latina, pero producida por Angloss. Luego, pues, me radiqué en la ciudad de Miami, ya llevo 20 años viviendo aquí en Miami, donde me he dedicado tanto a la, producción musical, he hecho parte de varios productos, bastante interesantes. En este caso, quería comentarles, y es el motivo de estar, estaba haciendo una pequeña recreación, de lo que soy, y que vengo haciendo. Emprendí un proyecto, en el cual, está la participación de dos, colegas y amigos, es una gama de artistas, pero dentro de ese producto, hay tres ciencia lejano, incluyéndome, Alex Flores, que me hizo esa colaboración de España, y Gello Gómez, desde ciencia lejos. Estuvieron otros artistas, como Javier Merino, Fausto Chatella de Barranquilla, Maite Montero, Maite la gaitera, ex gaitera de Carlos Vive, Henry Rencibio, desde la provincia de La Habana, estuvo Ángela, la reina de Vallenato, estuvo María Isabel Saavedra, que es una gran, gran compositora, estuvo Lenny Fierro, un gran cantante de salsa, que está radicado en la ciudad de Bogotá, Pamir Guánchez, ex músico importantísimo, de la orquesta de Oscar de León, frautista, una gama de artistas, que estuvieron acompañando en este proyecto, con la canción, Colores Esperanza, de Diego Torres, es una canción que tiene una letra muy limpia, José Luis, que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar, y de andar, y caminar, girando siempre, Un aplauso por tu labor, un abrazo para mi gente de Cienciarejo, no veo la hora de regresar y poder darles un abrazo a todos mis amigos y a toda mi familia que aún todavía tengo familia en Cienciarejo. No es perder, sé que nunca embarcar, mejor tentarse y dejarte intentar aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que tu tristeza algún día lo soñará y así será, la vida cambia, cambiará. Sentirás el alma afuera por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Quedar que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, que se puede, que se puede, quitarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza. Llegamos al final del programa Sabaridades, esperamos que les haya gustado al igual que nosotros producirlo. Agradecemos a todas las personas que nos han colaborado para la producción de este programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Sabaridades o de nuestra directora Nayibe Paternina. También me pueden escribir en Instagram, arroba Salazar Ivette, o en nuestro Facebook, Ivette Cecilia Salazar. No se olviden que tenemos una repetición los días lunes por el Canal 12 y de decirnos qué temas quieren que tratemos. En Sabaridades, que es el programa de los hechos positivos del Departamento de Sucre. Nos vemos, chao.